Buenas panas, esta es la vista que tenemos del balcón de Planet Hollywood Cancún Está bastante bien, a mi me tocó en el cuarto piso Por allá está el lobby, allá es donde hacen los conciertos, ahí están todas las sillas Y pues está bastante bien, aquí abajito tenemos la alberca de los primeros pisos Allá está un laberinto y allá está el mar, súper chévere y todo Y pues este es nuestro último día acá en el hotel Ya después nos vamos a la casa, bueno, espero lo disfrute mucho Espero que volvamos a poder ir y les voy a estar siguiendo mandando fotos y videos Para que ustedes puedan saber todo sobre el hotel Bueno yo soy TedXD y nos vemos en otro video